Estamos con Maxi Redondo, que es el coordinador del área sanitaria del departamento de Junín. Bueno, novedades que se acercan en este mes tan importante, sobre todo para la mujer. Sí, qué tal, buenos días. Sí, estamos con una participación muy importante, ya que, bueno, estamos sobre el lema de que es octubre rosa. Recordemos que se festeja o se celebra el año del cáncer de mama. Por lo tanto, vamos a hacer hincapié a las patologías, sobre todo de las mujeres. Por eso, en el día de mañana, va a venir el camión del ministerio para realizar los estudios correspondientes a los pacientes mujeres, de los cuales podemos hacer estudios como mamografía, se van a hacer estudios de HPV, se van a colocar DIU, se van a colocar imprantes intradérmicos, o sea que bastante completo va a ser el servicio que se va a prestar mañana en la desplanada municipal de la Municipalidad Nueva. ¿A qué hora va a ser? A partir de las ocho y media, va a estar acompañado también por el camión que trae todo el servicio de odontología, también van a haber odontólogos donde se van a hacer controles y enseñanza de higiene bucal, así que esperamos que la participación de todas las personas que se quieran acercar. Tengo entendido también que va a estar la gente de OSEP, con otro stand también, otro camión, haciendo también estudios como ecografías mamarias. Entonces, hemos armado algo bastante completo para celebrar, como les dije, el octubre rosa, y así darle un poco de beneficio también a esas mujeres que no pueden llegar a veces a hacerse estudios de forma particular. ¿Eso mismo te iba a consultar? Bueno, los estudios de forma particular por ahí son difíciles del tema económico. ¿Qué tienen que hacer las mujeres mañana? ¿Tienen que solicitar turnos, orden de llegada? ¿Hay que pagar algo? No, no, no se paga nada, va a ser por orden de llegada. Sí, hay algunos, algunos ítems que hay que cumplir, por ejemplo, con la mamografía, son pacientes creo que van de 50 a 65 años de edad, y bueno, hay una serie de requisitos que tienen que cumplir. Eso se puede asesorar bien acá en el Centro de Salud de Junín, en el 62, donde ellas pueden preguntar cuáles serían las... porque hay otros estudios que necesitan también alguna preparación. Entonces, se pueden asesorar bien acá en el Centro de Salud de Junín. Pero bueno, lo importante es esto, no pagar nada, se va a priorizar a los pacientes que no tengan obra social, así que sobre todo ellos van a... para ellos va a estar prestado este servicio. Con respecto al cáncer de mama, para las mujeres, que es tan importante, ¿cómo se detecta? ¿Qué se le puede decir? Bueno, eso siempre se hace hincapié en la prevención y en la detección precoz, por eso es tan importante los controles semestrales, que el paciente vaya a su ginecólogo, y que el ginecólogo, por supuesto, que le va a pedir estudios de control y de rutina, y de esa forma poder ver si se puede detectar algo de forma temprana, y así poder tener un mejor pronóstico, lógicamente. ¿A qué edades más o menos? Y bueno, el cáncer de mama se puede detectar de edades tempranas. Lo lógico es que creo que a partir de los 40 años ya se empiezan a hacer mamografías, entonces por ahí pueden detectarse, pero sí se pueden detectar antes de esa edad. Así que el ginecólogo en este caso va a ser el que más los va a asesorar. A ver, ¿se entera una persona que tiene este tipo de cáncer qué tiene que hacer? Porque por ahí se le viene todo un mundo de, digamos, de miedos a la cabeza. Sí, seguro. Mirá, generalmente están bien asesorados por su médico, por su ginecólogo, ellos son los que los contienen y el que les da el plan de tratamiento. Hay equipos que se dedican exclusivamente a este tipo de enfermedad y que trabajan muy bien. Equipos de médicos, oncólogos. Como siempre decimos, toda enfermedad maligna que se detecta a tiempo puede tener un muy buen pronóstico. Pero bueno, dependemos mucho también del paciente y de que el paciente se acerque al médico o al ginecólogo y que ellos pidan, por supuesto, los estudios correspondientes.